Tenemos nosotros, Luli, el privilegio... Yo estoy con unos nervios, te digo. No, yo estoy tapando acá, pero no quiero ni ver yo. El privilegio de hacer este anuncio en nombre de la Fundación Noble del Grupo Clarín. Y se viene nomás. El abanderado del año, que recibe un premio de 1.250.000 pesos, es... Es... ¡Viviana Izaguirre! ¡Viviana Izaguirre! ¡Viviana Izaguirre! Gracias. Gracias a todas las personas que han hecho esto posible. Gracias. y podemos entre todo pelear por ese terrible flagelo que tiene el mundo entero y que no somos exentos de él, que es la desnutrición. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Viviana, merecedora absoluta de este premio, como todos los abanderados que están aquí presentes esta noche, que nos inspiraron, que nos emocionaron, que nos invitan a que mañana, mañana mismo desde casa, cada uno de nosotros colabore con lo que pueda y empiece a hacer ese cambio que va a llevar a la Argentina a un lugar mejor. Nos ponemos de pie, le damos un aplauso de pie, como se merecen estos ocho abanderados de la Argentina solidaria, nuestra joven abanderada también. Gracias por habernos acompañado en esta, que fue la decimotercera edición del premio Abanderados de una Argentina.